¿Qué tal Humberto? Se mantenía este martes por la tarde como una tormenta tropical bastante fuerte. El viento máximo ya llegaba a 70 millas por hora y su presión central seguía bajando, estaba 993. Se espera que la noche de martes para miércoles, Humberto llegue a ser el primer huracán de la temporada 2013. Bastante tardía esta primera formación, pero es lo que hay. El sistema como huracán seguiría moviéndose hacia el norte y luego, en unas 72 horas, haría un giro hacia el oeste y encontraría un ambiente más hostil, con lo cual volvería a perder intensidad y se espera que se disipe sobre aguas abiertas del Atlántico en un futuro cercano. Ahora está bastante lejos del continente americano y no se espera que nunca llegue a acercarse, así que es un problema que está, digamos que resuelto, este sistema tropical para nosotros y lo más notable de él es simplemente que sería el primer huracán de la temporada 2013. Más cerca de América, un sistema que reapareció, me refiero a Gabriel, que ya se había disipado, pero que otra vez se organizó y es una tormenta tropical nuevamente. El viento máximo llega a 60 millas por hora y se movería hacia el norte. No se espera que este sistema alcance la categoría de huracán y tampoco se espera que por lo menos amenace o asuste algún punto de la costa de Estados Unidos. En un futuro, tal vez se aproxima a partes de Canadá, pero a Estados Unidos no. Se mantendría, repito, como tormenta tropical y como tal se movería mayormente hacia el norte.